Amada mía Después de tantos años Después de tantas noches compartidas Después de tantos sueños Soñados cada día Te sigo amando tanto Amada mía Tus ojos negros Se clavan como siempre Tu beso es una llama que aún me quema Yo sigo siendo el árbol Y tú la tierra mía Te sigo amando tanto Amada mía Amada mía Después de tantas horas de camino Tú sigo siendo cala Yo sigo siendo río Y como siempre Sigo aspirando el aire que respiras Me sigo enamorando En cada amanecer Amada mía Amada mía Se vestirán de blanco Se vestirán de blanco Mis cabellos Se quedarán dormidos Tus besos en mis huesos Y buscaré tus manos Para vencerlos Para vencerlos Amada mía Amada mía Después de tantos años a tu lado Sigue siendo orilla Y yo gaviota Amada mía Amada mía